Buena gente, bienvenidos a mi canal León Sonido Virtual, yo soy León y en este vídeo te quiero enseñar a configurar el Nuendo Live en, en este caso, una app Rewash PM10 de Yamaha, pero la configuración va a ser muy similar para que lo puedas hacer en cualquiera de los otros modelos de la marca. Antes de empezar necesitamos varias cositas, por un lado tener una computadora, tener la licencia del Nuendo Live, necesitamos tener una tarjeta Dante y conectar la tarjeta Dante a la computadora por un cable de red, son cosas que no voy a profundizar demasiado, tengo muchos vídeos ya configurando software de grabación con consolas digitales así que pasate por mi canal de YouTube, miralo, son más o menos, las configuraciones son siempre más o menos las mismas, los pasos son siempre más o menos lo mismo, lo único que cambia es dónde están los botones. Entonces necesitamos buscar la extensión de la consola Yamaha, necesitamos descargar también el Nuendo Live en la versión que necesites que vos tengas. Acá podemos ver la tarjeta Dante en el DSP conectada y en el primario tenemos el cable de red que está siendo conectado a nuestra computadora. Por el lado de la computadora necesitamos la Dante Virtual Soundcard configurada como lo necesitemos, le damos a Start, la configuración de la red, yo en este caso la tengo en DHCP que es automática, así que ahí estamos bien, voy a abrir el Nuendo Live, crear un proyecto nuevo y la configuración de la tarjeta en los ajustes del Nuendo Live ya tomó la Dante Virtual Soundcard con lo cual ya está todo configurado tanto entradas como salidas por el Dante. En la consola vamos a ir a Setup, vamos a ir a System Config, vamos a ir al slot donde tenemos la tarjeta Dante, vamos a hacer clic acá para buscar nuestra computadora en este caso, le vamos a ir a Device List y le damos a OK, esperamos un ratito a que reconozca la tarjeta. Ahí está, vamos a Dante Input Patch y acá vamos a hacer el primer pacheo entre la computadora y la consola. En este caso estoy en los inputs, me posiciono desde el 1 y con esta función activada me desplazo hasta el canal 64. La tarjeta Dante permite 144 canales pero la Dante Virtual Soundcard de la computadora permite hasta 64. Así que solamente configuro 64, me muevo a la ventana de Output y hago la misma configuración del 1 hasta el 64 de corrido para poder usar tanto si quiero grabar mis inputs a la computadora o si quiero reproducir de la computadora algo a la consola. Luego vamos a la ventana de Rack & Rec, en la pestaña de Nuendo Live vamos a Nuendo Live Setup, vamos a Device List y vamos a agregar nuevamente nuestra computadora. En este paso si le damos Play o Stop o Grabar ya vemos como en el software ya lo está detectando. Pero nos falta un paso todavía, nos falta un patch. Así que vamos a ir a la ventana de Patch y vamos a ir a, en la sección de Recoding. Vamos a ir a rootear nuevamente nuestros inputs y nuestros outputs del 1 al 64 para poder tanto grabar los 64 canales, los primeros 64 en este caso porque están configurados de corrido, como reproducir también 64 canales desde la computadora a la consola. Una vez hecho esto podemos ir a Setup nuevamente, vamos a los User Define Keys y podemos agregar en estas teclas accesos directos. Entonces buscamos la opción en la primera columna de Nuendo Live, en la segunda columna buscamos la opción de Transport y en la tercera columna elegimos la función que queremos en cada uno de los botones que puede ser grabar, pausar, darle Play e inclusive agregar marcadores para, no sé, marcar por ejemplo el inicio y el final de alguna canción, etc. Veamos que esto está funcionando todo correctamente y ya quedó, espero que este video te haya servido. Si te gustó, si te gusta mi contenido te puedes suscribir a mi canal León Sonido Virtual, prender la campanita, compartirlo con tus amigos, darle like, comentar y también seguirme en mis redes sociales, tengo varias aplicaciones de todo tipo, seguramente alguna sea de tu interés. Así que seguirme en mis redes sociales, León Sonido Virtual en Instagram, en TikTok, en Facebook, etc. Y también tengo una escuela online donde aprendemos todo esto mucho más a profundidad, así que pasate por mi Patreon, que es León Sonido Virtual. Siempre los links están abajo en la descripción del video.